Bienvenidos a tu canal Inglés para tu Vida para que puedas poner en práctica cuando quieras conversar o practicar inglés, ya sea porque tienes un examen oral, ya sea porque tienes algún examen, alguna presentación, algún tema que quieras trabajar y lo puedes hacer de manera divertida con las personas que tú conoces. ¿Ok? Este ejercicio es muy simple. Necesitas un toilet paper, ¿verdad? El papel higiénico, el tubo de papel higiénico y lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Tanto si eres profesor como si estás practicando con tus demás amigos y eres un alumno, vas a dar este rollo de papel a las personas. Vamos a imaginar que todos somos alumnos, ¿ok? Entonces, uno de ustedes, uno de los alumnos, one of the students is going to take this toilet paper and it's going to give it to the other student and it's going to say that you can take as many pieces as you want. Lo que vas a hacer es darle este rollo a la siguiente persona y decirle que tome los cuadraditos, ¿verdad? ¿Qué desee? Puede ser uno, it can be one, it can be two, it can be three y cuando ella sienta que tres para mí es suficiente, se lo paso a mi compañero, ¿verdad? Vamos a suponer que mi compañero solo quiere un cuadradito, entonces, wow, no le voy a decir para qué es, ¿verdad? Solo le digo vamos a hacer un juego y escoge los cuadraditos que desees, ¿ok? Entonces tenemos una persona que escogió tres, otra persona que escogió uno, una persona que escogió dos, imaginemos que somos tres personas los que vamos a jugar y dejamos el rollito ahí. Lo que le vamos a decir a la persona es que ya sea que tenga un cuadradito, dos cuadraditos, o tres cuadraditos de papel, escriba con un plumón que le vamos a facilitar tres oraciones, si es que escogieron tres papelitos, dos oraciones, si escogieron dos papelitos, una oración, si escogieron un papelito, sobre ellos mismos, ¿ok? Entonces le damos un tiempo y le decimos, ok, toma tu plumón, take the marker and write one sentence, una oración por papelito, ¿ok? Por ejemplo, aquí, yo tengo una oración, I'm a teacher, I like comedies, I get up at 7 o'clock, I go to bed at 11 o'clock, I live in Barranco, I have three songs. Muy bien, una vez que cada uno de los compañeros ha escrito en el papel, Once each one of our partners, right, have written on the papers, we are going to stand up, nos vamos a poner de pie y le vamos a contar a la otra persona acerca de nosotros, vamos a leer nuestros papelitos. Por ejemplo, yo voy a decirles, I have three songs, I live in Barranco, I go to bed at 11.30 p.m., I get up at 7 a.m., I like comedies, I'm a teacher, el que escogió dos papelitos medidas en sus oraciones, el que escogió tres papelitos medidas en sus oraciones, y el que escogió un papelito medidas en sus oraciones, right? The person who chose three papers is going to tell me their sentences, the same with the person who chose two, the same with the person who chose one, ¿ok? And in the end, y al final, podemos hacer un reporte, eso ya es un poquito más demandante, it's a little bit more challenging, sobre esa persona. Por ejemplo, si una persona, otro alumno tuviera mis papelitos o hubiera recordado lo que yo dije, diría, she, refiriéndose a mí, she's a teacher, she likes comedies, she gets up at 7 o'clock, she goes to bed at 11.30 p.m., she lives in Barranco, she has three songs. Y con eso estamos practicando el inglés, la memoria, presente simple, la tercera persona, la terminación en S, ¿ok? Thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida. El día de hoy les voy a enseñar tres actividades para que las puedan poner en práctica. Recuerden que estas actividades las pueden hacer entre alumnos, no es necesario que haya un profesor, también de profesor, alumnos, pero mi objetivo es entre ustedes mismos, ¿verdad? Recuerden que esta actividad es para ser practicado entre ustedes mismos, entre los estudiantes, puede ser también entre el profesor y el grupo de estudiantes, pero en este caso estamos tratando de pensar que es solo entre los estudiantes, ¿verdad? Como forma de practicar, de una forma de practicar. Gracias a lote de nuevo, nos vemos en el próximo video, Have a very nice day, bye!